Autoservicio, La Quinta y su muy amplia clientela destacan el papel clave que tienen del personal de atención a su clientela y resaltan también al personal de sus mercaderistas de las distintas marcas comerciales como todo el grupo de trabajo de este tradicional mercado en esta emergencia sanitaria. En este momento de pandemia lo que estamos haciendo es ayudarle a los clientes a hacer sus compras desde sus casas, llevándoles los domicilios hasta sus hogares. Los mercaderistas estamos prestos a colaborar para empacar sus pedidos, adicional a eso ofrecemos las ofertas que tiene el autoservicio y los productos de la marca en la que elaboramos. Nosotros estamos colaborando en este momento de pandemia ya que las personas no pueden asistir a sus puntos. Y es que todos ellos con el aislamiento preventivo decretado por el gobierno distrital se han convertido en los ojos y las manos para que la clientela de Autoservicio La Quinta, mediante el servicio de domicilios, haciendo llegar a cada hogar sus mercados de forma oportuna y de muy buena calidad. Pues que sigan comprando aquí en Autoservicio La Quinta, que aquí estamos disponibles para atenderlos, para cumplirles pues todos los requisitos que ellos necesiten y para llevarles lo mejor a sus casas. Entonces los invitamos para que los clientes envíen sus pedidos a domicilio, que nosotros aquí con mucho gusto los atendemos. Autoservicio La Quinta tiene los mejores precios y los mejores productos, además adicional a eso tenemos una gran variedad de productos. Gracias a ustedes podemos continuar con esta labor de llevar miles de productos con precios justos a muchos hogares santandereanos. Autoservicio La Quinta, al igual que centenares de clientes satisfechos con el servicio prestado, reconocen las labores de todo su personal que se han reinventado para seguir siguiendo con calidad y honestidad a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja.